Muy buenos días, realmente no, el movimiento acá en el puente de la Unidad Nacional Sentido Durán hacia la ciudad de Guayaquil está completamente normalizado, no existe intervención por parte de maquinaria ni de personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como era lo anunciado ya hace varios días atrás. Y es que se tenía contemplado que desde las 8 de la mañana de hoy, jueves 25 de enero, se inician trabajos y varias labores de premarcado y pintura justamente en el puente de la Unidad Nacional de Sentido Durán a Guayaquil. Estos trabajos tenían contemplado una duración de aproximadamente 15 días hasta el próximo jueves 8 de febrero, esto en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí se tenía previsto que aparte del personal a cargo de las labores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también intervenga personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, ni la Comisión de Tránsito ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aún han cerrado parcialmente uno de los carriles en el puente de la Unidad Nacional. El movimiento acá en este punto es normal pese al anunciado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así lo vemos, ya lo veíamos más temprano, hace pocos minutos en la Tomadrón, todo está normalizado en el puente de la Unidad Nacional. Algo que sí puedo resaltar es fuerte congestionamiento vehicular sentido Guayaquil-Durán. Sin embargo, de Durán hacia la ciudad de Guayaquil está prácticamente normal, pesado, pero algo dentro de los rangos normales que lo vemos todos los días. Así entonces aparece el puerto principal y el cantón ferroviario de Durán sin al momento intervenciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Vamos viendo cómo está el tránsito también de hierro balino, cómo se encuentra colapsado el ingreso al cantón de Durán. Sin embargo, esto es algo propio de la afluencia de vehículos, más no porque haya intervención por parte de las autoridades en la vía realizando trabajos. Reiteramos la información que había compartido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es que desde hoy, jueves 15 de enero, iba a iniciar el arreglo o el trabajo de premarcado y pintura en el puente de la Unidad Nacional, cerrando uno de sus carriles. Esto hasta el próximo jueves 8 de febrero del 2024, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí se tenía previsto que intervenga el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero como le indicábamos al inicio de esta transmisión, todo se encuentra normalizado, no más allá de un tránsito un poco colapsado en sentido Guayaquil-Durán. Esa es la información que podemos compartir. Igual estaremos en este punto constatando si en caso, viene para este punto el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si hay algún tipo de nuevo pronunciamiento, estaremos comunicándolo efectivamente también a los compañeros en estudio, pero por supuesto a los televidentes, y sobre todo a los que habitan en el Cantón Durán, que se verán afectados momentáneamente hasta que los trabajos terminen. Que tiene contemplado un tiempo máximo de 15 días. Hasta acá la información, regresamos a Estudio Comás. Muy buenos días. Gracias Ricardo por la información, insistimos. Se van a realizar trabajos de premarcado y pintura en uno de los carriles del puente de la Unidad Nacional, sentido Durán-Guayaquil, lo decíamos ya. Se esperaría que en el transcurso de las horas de esta mañana empiecen ya estos trabajos, aunque en las tomas aéreas y a pie de calle, nos informa Ricardo Alcibar que aquellos trabajos todavía no se evidencian, ni siquiera el personal que entraría a trabajar en ese punto. Pero se han puesto un límite de tiempo para arrancar, desde las 8, han dicho. Así que a tomar las precauciones del caso, a dar las facilidades, la CTE va a estar en el punto también para evitar cualquier inconveniente. Y ojalá que este sea solamente el inicio de una serie de trabajos que permitan ver nuevamente al puente de la Unidad Nacional como lo que es, una obra emblemática, bien atendida y funcional. Veíamos que antes había problemas por los baches, ya esos trabajos se han realizado, hoy se va a hacer el mercado y la pintura, pero hay un gran, gran pendiente que es la iluminación. Creo que sí que eso que lamentablemente todavía no logra subsanarse, pero por lo pronto ya se ha indicado que van a ser otros trabajos complementarios ahí en el puente de la Unidad Nacional. Es importante mencionar que a esta hora de la mañana, siendo hora pico, sin embargo, no hay mucho movimiento en el sentido donde se llevarían a cabo estos trabajos. Así que es importante decirlo también. Esperemos entonces que en el transcurso de este día arranquen los trabajos. Será durante 15 días, como bien destacaba también nuestro compañero Ricardo Alcibar. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Seguimos con más información. La Policía Nacional informó que las cargas...